El rechazo derivado de su anuncio de que era el Hijo de Dios desembocó en un proceso agónico de 12 a 14 horas de sufrimiento a lo que llamamos hoy la pasión de Cristo. Los evangelios no profundizan en el dolor físico de Jesús que fue flagelado, escupido, torturado y clavado en una cruz. ¿Cuánto sufrió Jesús en su pasión y muerte? La pregunta, sobre todo, para los creyentes hoy en día es muy dura. Los evangelios, San Marcos en particular, establecen una cronología para la tortura tras la cena pascual, la última que celebró con sus apóstoles a la hora tercia, comenzando a las 9 de la mañana. La explicación es dada por múltiples expertos que nos van a llevar en el día de hoy a través de los cuatro evangelistas a sumergirnos en todo lo trágico que sucedió en este día, por qué tuvo que suceder y por qué nuestro Señor Jesucristo permitió que esto sucediera. De la mano de filósofos médicos e historiadores que han abordado intrínsecamente esas horas de sumo martirio y desprendimiento del ser humano, repasamos cada golpe y el largo proceso agónico que tuvo que padecer el Redentor. Todo esto y mucho más lo vamos a estar analizando hoy a la luz de la ciencia, a la luz de las Sagradas Escrituras y también a la luz de la Sábana Santa, que también gracias a la ciencia y gracias a este descubrimiento y a esta inmensa reliquia que tenemos, que podemos observar y venerar, hemos obtenido algunos detalles que también nos esclarecen un poco más el verdadero sufrimiento que tuvo que padecer nuestro Señor. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un tema que a mí me fascina compartirlo a la misma vez me da mucha tristeza y alegría. ¿Por qué ambas cosas? Porque vamos a estar hablando del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Me da tristeza por el hecho de lo que tuvo que pasar nuestro Señor. Tuvo que hacer Dios para poder salvarnos, para poder librarnos de la muerte, para poder librarnos del castigo, para que pudiéramos tener la oportunidad de entrar al cielo, de poder compartir con Él el propósito que siempre fue desde que fuimos creados. Me da pena por eso. Me da pena por esos sucesos como tal, pero también me da pena y tristeza porque todavía hoy, y hoy vamos a hablar de los dolores, pero todavía hoy nosotros, tú y yo, le seguimos causando dolores a nuestro Señor Jesucristo con nuestros pecados, con nuestra ignorancia, con nuestra desfachatez, con nuestra impureza, las cosas que no nos interesa, nuestra falta de trabajar, la pereza, la gula, todas las comodidades que tenemos, el prestar atención a lo que verdaderamente importa. Seguimos crucificando al Señor. Así que además de todos los golpes, humillaciones, maltratos que sufrió nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, hoy en día todavía seguimos haciéndole pasar lo mismo y mucho más. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros conocemos al Señor. Somos católicos. Miren el estado de la iglesia actualmente. Miren cómo ahora se bendicen parejas homosexuales. Miren cómo ahora se aceptan ideologías dentro del clero. Miren cómo ahora tratamos al Señor en el santo sacrificio del altar. Ya no se recibe de rodillas. Ahora se recibe de pie y lo recibimos al Señor en la mano y no en la boca, como siempre se hizo. Ya el católico no practica el ayuno, la mortificación ni nada de estas penitencias y actos de oración y de caridad. A Dios como se hacían antes, porque eso era cosa de antes. Ya no se hace ahora. Y así vivimos mezclados entre paganos como supuestamente católicos que somos. Así que esos dolores siguen sucediendo. Pero hoy también vamos a enfocarnos en lo que tuvo que pasar el Señor para que ojalá, viendo los dolores que él pasó en carne y hueso aquí en la tierra. Nosotros con nuestra carne y con nuestros huesos dejemos de hacerle pasar más dolores y comencemos a actuar como actuó él. ¿Cómo actuó Cristo? Cristo actuó a obediencia del Padre, a obediencia del Padre que está en el cielo. Eso fue lo que él hizo. Obedecer la orden del Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Dios. Esa fue toda la misión de nuestro Señor. No vino para nada más, pero él es tan bueno y nuestro Dios es tan misericordioso que decide darnos múltiples enseñanzas. Decide manifestar su grandeza, no tan solo a través del sacrificio de la cruz, sino también a través de los milagros, a través de todas las cosas que nos dejó, que hizo y que dijo. Pero realmente su misión era dar la vida por ti y por mí. Hoy vamos a estar hablando de estos sufrimientos, porque muchas personas a veces no pueden entender la idea de por qué rayos Dios tenía que pasar por esta muerte. Dios hecho hombre, Jesús, por qué tenía que pasar por esta muerte? Por qué no podía haber sido de otra forma? Hoy vamos a darle explicación a eso y vamos a estar viendo cuáles fueron realmente los sufrimientos, porque que tú hayas nacido en esta época, que tú estés vivo hoy, marzo del 2024, que estés meditando en la Semana Santa, la resurrección. Si estás viendo este video, luego estés meditando los misterios de la pasión de Cristo. Ahora no es coincidencia. Dios no es un Dios de coincidencia. Dios es un Dios que todo lo ha visto, todo lo ha planificado y todo se mueve a través de su providencia. Jesucristo muere en el año 33 a través de este método de tortura que conocemos hoy como la crucifixión, porque así lo había previsto, porque así lo quiso. Y hay una intención detrás de esto. Jesucristo podía haber venido en la época nuestra y morir, no sé, en la silla eléctrica o que le colocaran una inyección letal y morirse con dignidad, como le llaman ahora. No pudiera haber muerto en una cámara de gas o ahorcado. No sé, pero decide venir en esa época precisamente cuando ya este método que vamos a hablar ya mismito estaba diseñado a morir de esa manera. Y todo eso tiene una validez y tiene un sentido. Ahora, para comenzar, yo quiero que nos encomendemos como siempre a la Santísima Virgen María. Yo voy a hacer una oración que sé que a muchos de ustedes les gusta o les encanta, que es la oración a la Virgen compuesta por San Alselmo. Y voy a colocar esta foto que me gusta muchísimo y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, ser la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Santa María ruega por nosotros. Santa María ahora Pronovis. Bueno, y pues quiero dejarles saber que estoy en vivo ahorita mismo. Invito a ya los cientos que se están, 300 casi 400 que se están conectando a través de todos los medios, que por favor le den me gusta al programa, que le dejen saber que estamos por acá. Un saludo a Dulce Blanco. Saludos para ti y tu familia, que le dejen saber que estamos en vivo, que le den me gusta al programa, que lo compartan, que se suscriban a nuestro canal. Suscribirse es gratis, darle a los thumbs up es gratis. No hay ningún problema con suscribirse. No le vamos a cobrar por suscribirse. Así que hágalo por favor para que más personas se beneficien de nuestro contenido, se beneficien del programa, se beneficien de todo lo que tenemos que compartir aquí en nuestro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y estamos en días importantes. Y yo siempre, después que sucedió lo del COVID, les he estado comentando a mucha gente, o ahorita mismo estamos en Semana Santa. Oye, no sabemos si va a ser la última Semana Santa que vamos a poder celebrar. Así que hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo bien, hagamos esto lo mejor que podamos. que realmente el Señor nos ayude con la gracia de él a vivir estos días como deben ser. Y que si va a venir la Pascua y vamos a celebrar la resurrección y todo lo demás. Pero no nos olvidemos que el Señor murió en la cruz, que para poder resucitar tenemos que pasar por la cruz. No nos olvidemos de eso. Tenemos que pasar por la cruz. Así que comenzando ya con el tema, como vieron, pues coloqué algunos de los mensajes en la parte de abajo de la pantalla. De esa manera voy a estar contestando preguntas ya mismito. Pero vámonos entonces al tema. La crucifixión. La palabra crucifixión viene de cruz, cruz, fijere o crucifixión junto, cruz fijere o cruxi, que viene cruz y fijar. Es fijar en la forma de cruz o cruzada. Esto fue inventado por los persas en el año 300, 400 antes de Cristo. Y es posiblemente la muerte más dolorosa inventada por los hombres, reconociéndola muchísimos expertos como el sufrimiento más lento y doloroso. Este castigo era reservado solo para los esclavos, los extranjeros, los revolucionarios y para el más vil de los criminales. La crucifixión definida por Cícero como es definida como el castigo más cruel y abominable. Este suplicio provocaba una muerte lenta con el máximo dolor y el sufrimiento materia. El sufrimiento era materia en lo cual los romanos eran expertos porque los romanos y esto lo vemos en la crucifixión y lo vemos en otras. Siempre cuando trataban de matar o asesinar a alguien o castigar a alguien eran muy buenos en maltratar a ese acusado, a esa persona lo llevaban a pie, lo latigaban y lo vemos en que con Cristo como ellos iban tratando de acelerar un poco el proceso, pero a la misma vez no desperdiciar el que sí muera en la cruz. En marzo de 1986, esto es parte de la información que voy a estar utilizando hoy, la prestigiosa publicación Journal of American Medical Association, que es una, vamos a decir, una publicación médica, sacó a la luz un artículo en el que se detallan paso a paso los aspectos físicos de la muerte de Jesús. Este estudio de 1986 causó un auténtesis, un auténtico revuelo. La revista JAMA recibió muy duras críticas, que es la revista de la Journal American Medical Association, la revista de la Sociedad Médica Americana. Recibieron muy duras críticas, fueron acusados de muchísimas cosas y multitud de peticiones fueron firmadas y hechas para que removieran el artículo. Durante 18 horas, desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, esto lo sabemos, lo que nos dice el estudio, pero también nos lo dice la Biblia, desde las 9 de la noche aproximadamente del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes santo, viernes antes de la Pascua, muere nuestro Señor Jesucristo y él sufrió múltiples agresiones físicas y mentales. Esas son las que se nos olvidan mentales y espirituales. Obviamente él es Dios. Las espirituales fueron las más fuertes, pero también hubieron mentales que le causaron una intensa agonía para y todo esto fue hecho para, como dije ya, debilitarlo, debilitarlo y acelerar la muerte en la cruz. Ahora yo quisiera irme a uno de los momentos que yo creo que tengo la foto aquí, que son uno de los momentos que para mí más importante de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión. No tengo la foto aquí, les pido disculpas. Es la agonía del huerto, la agonía del huerto de Gesemaní, primer misterio doloroso cuando rezamos el Santo Rosario. Y esto en San Lucas, San Lucas describe que Jesús estaba sumido en la agonía, insistía más en su oración y su sudor, dice San Lucas. Esto está en el capítulo 22, versículos 39 al 44. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Estas son las palabras que se usan en el texto. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. El único evangelista que reporta el hecho es un médico que no se nos olvide eso. San Lucas era médico. Tal vez ustedes no lo sabían, pero si él era médico y como hablaba yo al principio de coincidencias, aquí no las hay. Un médico sabe lo que está escribiendo y sabe muy bien lo que nos está queriendo decir. El sudor sangre o en palabras ya de ciencia hematidrosis es un fenómeno rarísimo. Se producen condiciones excepcionales para provocarlo. Se necesita un debilitamiento físico y se atribuye a estos estados muy se atribuye, perdón, un estado de muy alto estrés para llegar a ese punto. Esto provoca una presión muy alta. La presión de la sangre y congestión de los vasos sanguíneos en la cara. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos corporales aproximadamente que se sabe que más o menos se pierden como unos 150 o 200 mililitros según el artículo. Algo que yo también quería traer a colación, no estoy seguro si lo tengo en este artículo, pero lo leí en otro. Es el hecho de que Jesucristo tenía la costumbre de madrugar todos los días a orar. Nos lo dice la Biblia en varios pasajes. Cuando esto sucede, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora voy a estar hablando del arresto de Jesús, pero Jesucristo posiblemente había tenido un día muy largo. Cuando él lo arrestan el jueves al viernes, no durmió. Tengamos eso en cuenta, que no se nos olvide. Ahora, el arresto de ese señor Jesucristo está documentado en los cuatro evangelios. Esos sí son detalles que no tan solo están en uno solo, sino en los cuatro. Tenemos en Mateo 47, Marcos 14, del 43 al 52, Lucas capítulo 22, del 47 al 53, y el apóstol San Juan nos lo reporta en el capítulo 18, del versículo 2 al 12. Y dicen ellos lo siguiente. Aquí estamos resumiendo entre los cuatro evangelistas. Poco después, Jesús fue arrestado por los oficiales del templo. Fueron los oficiales del templo, o sea, los judíos los que fueron a arrestarlo. Aquí los romanos todavía no están envueltos. Ellos lo llevaron durante toda la noche de un lado para otros lugares donde se celebraron los distintos juicios judíos y romanos bien temprano en la madrugada. En total recorrió unos cuatro kilómetros a pie y esto lo sabemos por los lugares que nos dice la Biblia que sucedieron. Y cuando uno va físicamente al lugar, uno puede ver y medir y darse cuenta de toda la región que tuvo que caminar nuestro señor, que posiblemente lo estaban empujando, lo estaban insultando, lo tenían amarrado. Así fue ese tipo de estrés que ya él tenía. Todo lo anterior que ya hablamos, el estrés, la pérdida sanguínea por la hematohidrosis, el sudor en la en el jardín de Guesemani, provoca en el cuerpo humano un aumento de metabolismo en su fase catabólica. Este mismo se refleja directamente en el consumo principal de carbohidratos glucósenos. Esta reserva es muy pobre y se acaba pronto, por lo que se inicia un estado en el cual se consume las proteínas del cuerpo y el catabolismo en condiciones normales. Ese mismo puede estimular la redistribución de líquido del espacio intracelular al extracelular. O sea que vemos que muchísimas cosas están pasando en el cuerpo de nuestro señor Jesucristo debido al estrés que él está haciendo. Está está padeciendo y está siendo llevado a esta a este suplicio por los soldados que ya ahora sí se están envolviendo los soldados romanos. Y vemos también que el trato que se le da todo el hecho de que como quiera nuestro señor lo sabía, pero que haya un traidor dentro de los doce que el traidor lo haya hecho de la forma en que lo hizo. El dolor, el golpe bajo que Judas le causa a nuestro señor. El golpe bajo que en nuestro señor a través de un beso le es dado y luego de eso los discípulos, todos, todos salen corriendo, incluyendo Juan. El apóstol Juan regresa luego, sí, pero también salió corriendo. Ninguno se quedó al lado de nuestro señor. Vamos a ver ahorita que Pedro si va detrás y vemos como un tratando ahí de estar cerca del maestro, pero sabemos que termina cometiendo un pecado aún mayor. La flagelación. Que esto es esto es bien importante. Voy a estar mostrando ya mismito unas fotos. La la flagelación en la película de Mel Gibson es una de las escenas que que es difícil de ver. Es difícil de ver y Mel Gibson. Creo que el director Mel Gibson en de la pasión de Cristo, la película La pasión de Cristo hizo un excelente trabajo en esta escena. Está descrita en la Biblia en Mateo 27 del 11 a 26, Juan 19 y Marcos 15. También San Lucas no nos habla mucho de esta parte, pero dice que lo llevaron ante Anás Caifás, el sumo sacerdote de aquel año y el Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos. Y todos ellos le acusaron de blasfemia, un crimen que se penaba con la muerte. Pero como para ejecutar le necesitaban el permiso de la autoridad romana, le enviaron ante Poncio Pilatos, acusándole de haber infringido las leyes romanas. Pilato, como vemos en la Biblia, no encontró culpa alguna en él y lo envió a Herodes, como tratando de lavarse las manos, que al final pues termina lavándose las manos literalmente. Y este de nuevo lo devolvió a Pilatos, quien lo mandó a azotar. Pilato lo manda a azotar. Muchas de los de los que vemos cómo va y cómo se interpretan las escrituras y en la película de Mel Gibson se ve claramente esto. Era como que la intención de Pilato de flagelarlo. Realmente darle un buen castigo y convencer a los judíos de que dejaran a este hombre quieto. ¿Por qué? Porque sabemos que en las sagradas escrituras también nos dice que la esposa de Pilato había tenido sueños con Jesús y ella le aconseja y no te metas con este hombre, es un santo y no hagas nada aquí que puedas lamentar. Pilato políticamente estaba entre la espada y la pared porque cómo que no puedo hacer nada. Entonces los judíos básicamente están usándolo de trampolín, de muñeco. ¿Qué hago ahora? Lo manda a flagelar. Aquí hay un detalle importante. Según la ley judía, el castigo de flagelación o de latigazos se realizaba con un máximo de 39 latigazos mismos que se le propinaron. El flagelo o flarum, que es un instrumento que utilizaban los romanos, era, lucía como esto que ven aquí en la foto. Habían distintos tipos y los que han visto la película, también vuelvo a recomendar la misma película, La Pasión de Cristo, vemos en esta película como ellos muestran, están los soldados haciendo como pruebas con esto, esta porquería, estas cosas, ¿verdad? Y ellos tratan de latigar una de las mesas y se encaja con la madera, las pullas, como diríamos en mi país. Es para darnos a entender cómo eso igual de igual manera se encaja en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de la víctima. Y ahí no voy a colocar fotos muy. No se preocupen, no voy a colocar fotos feas. Está bien. Así que no se preocupen por eso. Pero ven ahí las puntas de metal. Todo esto era hecho de metal, de piedra. Algunos eran hechos de bien, bien punzantes y filosos. La idea era descuartizar prácticamente la espalda de la víctima. Una de las fotos que tengo aquí, que les quiero mostrar, pero pueden ver la parte del frente aquí de Jesús, que está roja. Quiero que se imaginen la espalda de nuestro Señor de la misma forma. Era un pellejo, era un pedazo de carne lo que quedó cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Yo sé que los crucifijos hoy en día, pues se ve todo muy bonito. Yo tengo uno aquí atrás, que puede ser que estén viendo la sombra. Aquí atrás, ven aquí un poquitito. Aquí donde está mi dedo, está un poquito tapado por el San José, rojo. Tengo uno en la sala más grande y tengo uno normal como este que está acá, por aquí, aquí arribita, para que el logo del canal está tapando el crucifijo. Ese ya es normal, este está más limpiecito. Pero acá tengo uno que se ve rojo, sangriento, porque así fue. Esto era una tortura. Esa flagelación fue con estos instrumentos que ellos utilizaban. El flagelo o flagrum. Es un instrumento con el que se realizaba esta tortura. Estaba formado por cuatro o cinco correas de piel de becerro con bolas de plomo. O sea, que es como si fueran balazos y pedazos de huesos de ovejas insertados en los extremos. Despojado de su ropa y atado a un poste. Jesús fue azotado repetidamente hasta quedar moribundo. Eso lo hicieron así por acá. Quiero mostrarles un poco de qué era lo que hacían los romanos y ahí pueden ver el poste. Sé que en la película es más pequeño. En este diagrama nos lo presentan un poco más grande. Y la idea es que las piernas queden libres y poder latigar a la víctima sin problemas. Lo que ven a la derecha, cerca del logo del canal, esas flechitas que se ven ahí, es la espalda de un hombre. Más o menos de esa forma es que quedaba la espalda toda marcada, como si lo hubiesen lasqueado con un cuchillo. La espalda completa. No nos olvidemos que en esa espalda nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar la cruz en una espalda como esa. Toda lastimada, abierta, con carne abierta, con mucho dolor. Esto se mezcló con el sudor. Estas herramientas obviamente no están esterilizadas, no están limpias. Así que el dolor, el infectado, las bacterias, el sufrimiento, la incomodidad. Todo esto, además de que no te dan agua, no hay break, no hay nada. Eso solo fue el comienzo de lo que iba a ser una tarde muy larga para nuestro Señor Jesucristo. Se estima que los latigazos provocaron heridas equivalentes a quemaduras de tercer grado, nos dicen los médicos. Las correas de cuero y las cuernas de huesos de carnero que remataban unas bolitas de hierro actuaron desgarrando la piel y el tejido subcutáneos. Y las bolas de metal causaron serias contusiones. Se calcula que aproximadamente la pérdida sanguínea de cada uno de estos flagelos es aproximadamente 2 mililitros. Y si multiplicamos por 39, estamos hablando de 2.5. Obtendremos la pérdida hemática aproximada a 487 mililitros de sangre a golpes. Este servidor va a donar sangre a veces y es bien distinto cuando uno va a donar sangre y te colocan alcohol. Todos lo hacen bien y uno no siente nada a donar la sangre porque nuestro Señor se va a dar completo y hay toda su sangre se derrama. Pero fue dada violentamente porque el pecado y esto es bien importante. El pecado es violento. El pecado es violento a todos los que me están escuchando. Y esta lucha que nosotros tenemos es sin tregua, es violenta y nuestro Señor Jesucristo estaba al frente de batalla. Al frente de la muerte, consecuencia del pecado causado por la desobediencia. Ideado por el demonio. Eso es lo que el Señor se enfrenta y si va a ser violento, va a ser violento. Jesús recibió una tercera parte de los golpes en el pecho y esta parte es importante. También en la película hay una escena donde yo recuerdo la primera vez que vi la película. Está la parte, la escena de la espalda, lo están latigando en la espalda y uno está y se escucha que están contando en latín los latigazos. Y de momento uno de los soldados, el capitán, que se está burlando y riéndose de todo lo que está pasando, hace este gesto. Tiene la mano así y hace así. Y es lo que le está queriendo decir a ellos es volteenlo y voltean al Señor, a Jesucristo. Lo voltean completamente y ya de estar rojo entero otra vez vemos piel blanca, de la piel limpia y comienzan a latigarlo en el pecho, en la barriga. La escena es fuerte, pero hace falta ver esto porque es que a veces no nos damos cuenta del sacrificio que hizo nuestro Señor. Y el punto es este, porque el sacrificio que hizo tiene que ser así, tan grande, tan feo, tan fuerte, porque el pecado que se cometió fue igual de feo. Y fue aún peor porque fue contra Dios. O sea que Dios mismo al hacerse hombre y pasar este sacrificio humano, lo multiplica a mil porque también lo sufre como Dios y él ve las repercusiones. Él ya sabía de ti y de mí cuando estaba recibiendo los latigazos y ya sabía tus pecados desde ese momento. Ya sabía que tú habías escuchado esta historia y no le ibas a hacer caso. Todo esto en un solo instante. Él es Dios, hombre, pero es Dios también. Ese fue el sufrimiento multiplicado a millón, podríamos decirlo, a trillón que tenía el Señor. El pecado que cometieron Adán y Eva y a veces pensamos no fue comerse una manzanita. O sea, no. Meditemos en esto. Es bien importante que meditemos en esto. Hizo eco en todo lo creado. En todo lo creado. Y si usted no me cree, lea el libro de Génesis. Mire cómo era el mundo al ser creado. Miren cómo el hombre tenía control de todo lo que existía. Miren cómo el hombre no moría. No morían. Caminaban con Dios. El Edén era como un templo, era como un altar. Y en ese altar se hizo desobediencia. Se obedeció a una criatura enemiga de Dios que Dios le permitió que estuviera ahí. También Dios coloca la prueba. Vamos a darle una regla porque si son libres tienen que tener libertad para escoger también. Así que les pido que no coman de ese árbol. ¿Por qué no comer de ese árbol? Pues mira, no porque a mí me da la gana, aunque también es Dios. Si a él se le da la gana que no coma del árbol y yo entiendo que él es Dios, yo no tengo que cuestionar nada. Pero también Dios le está dando la oportunidad a ellos de escoger porque ya hay algo que depende ahora de ellos. Yo te estoy diciendo no lo hagas. Ahora depende de ti que tú continúes esa orden. Aunque si yo dejo que todo sea posible y todo sea hecho ya, no hay nada que dependa de ti. Dios no podía tener eso. Dios quería que ellos obedecieran y lo amaran libremente. Cuando la serpiente, el demonio, Satanás, el mentiroso, se acerca a Eva y le dice oye, de verdad Dios dijo que si comen de ese árbol se van a morir. Eva debió haberle dicho si eso dijo y no voy a comer de él. Me puedo morir si se acabó. Pero siguió escuchando al demonio, no le interno, no respondió como tenía que responder y el demonio la persuade. No, no van a morir y dice la palabra de Dios que el fruto se veía bonito, delicioso, era atrayente a los ojos como cualquier pecado. Acuérdense, hay una jerarquía en la creación. Adán y Eva están en el tope de ese triángulo. Caen los dos porque cayeron los dos y acuérdense lo que dice San Pablo, que por Adán cayeron todos los hombres, no por Eva, por Adán, porque luego Eva va a donde Adán y le dice. Mira, come del fruto, ya yo comí que tenía que haber hecho a Adán. Aléjate de mí, mujer, yo no puedo comer de ese fruto. Y la historia fuera otra, porque el primero no fue la primera o el primer ser humano no fue Eva, fue Adán. El primer mordisco que hizo Adán cayó la humanidad entera de ahí en adelante hay un desorden porque la cabeza ahora está desordenada. Los animales ahora nos pueden atacar. Ahora tenemos que cultivar el fruto. Ahora tenemos que trabajar y ahora sí, como nos dijo Dios, podemos morir. Nuestra vida se acaba. Por ende, luego de esto, los que nacen, miren si fue tan grave el pecado de dos. Ahora estamos hablando de trillones y trillones y trillones de almas que van a nacer fuera de la gracia de Dios. Por eso el bautismo no es negociable. No se entra al cielo si no estás bautizado. Lo dijo el Señor. Se lo explicó a Nicodemo. No, porque el ser humano nace siendo enemigo de Dios. Ahora, esta oportunidad de poder acercarnos a Dios no existió hasta que vino Jesucristo. Antes de Cristo, los padres del Viejo Testamento, los profetas, los grandes santos de ese momento que creían en el Mesías sin saber quién era, esperaban en lo que la iglesia le llama el limbo de los padres. Un lugar frío, oscuro, no era el cielo. No era el infierno, pero tampoco era el cielo. No era un lugar bueno. Hasta que el Salvador, que ese misterio lo meditamos el sábado santo, vemos que él los saca, pero todo por los méritos de la cruz, por los méritos de la cruz. Pero esa cruz tenía que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque el pecado que se cometió y se sigue cometiendo fue grave, gravísimo. Así que no, 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 no se nos olvide esto. Ahora, si la flagelación no fuera suficiente, tenemos también la coronación de espinas. Como digo, como dicen en mi país para matar, tenemos la coronación de espinas a nuestro señor, lo coronan de espinas en Mateo 27, no lo explican en Juan 19, no lo explican y en Marcos 15. Dice, según un estudio publicado, este ya es otro estudio también, pero es en Londres. Este estudio nos dice es del abril de 1991 del Journal of the Royal College of Physicians of London de Londres, que Jesús fue de Jesús de Nazaret. Fue llevado al pretorio para desempeñar el papel de juguete para las tropas, que era costumbre que se solía hacer una vez al año. Allí fue abandonado dentro de un espacio confinado con un batallón de 600 pretorianos, cuerpo de guardia del emperador romano famoso por su corrupción. Se sabe muy poco de lo que pasó entre aquellas paredes. No está descrito en la Biblia porque solo nuestro señor Jesucristo lo vivió, pero los soldados le colocaron una tela sobre su espalda. Acuérdense que la espalda está toda abierta. Una corona de espinas sobre la cabeza. Cabe explicitar o explicar que posiblemente se haya usado la posterium spinosum, que es un tipo de corona que cuenta y de planta que cuenta con largas espinas. Esto lo sabemos por medio de la sábana santa, que vamos a hablar un poco más adelante de ella. Pero en la sábana santa nos habla o nos da pistas de que la corona posiblemente era ese tipo de corona. Hay varios escritos, varios místicos también que ven que incluso las espinas pasan la cabeza, pasan todo el cuero de la cabeza. Toda la parte de arriba de la cabeza, pero también entran en los ojos, le dañan un ojo, no lo dejan ver bien. Todo esto sucede, pero esto de las espinas es una de las cosas que él, la sábana santa de Turín, nos ha dado un poco de pistas recientemente. Sabemos que fueron 33 heridas en el cuello cabelludo. Eso se ve también en la sábana santa. 33, sí, 33. Estoy hablando de coincidencias desde que empecé el programa y déjenme decirles que no hay, no hay coincidencias. Dios hace todo ya previsto. Las heridas en cuero cabelludo sangran aproximadamente de 10 a 15 mililitros, dependiendo del sitio. Así que estamos hablando de unos 330. Entonces muchísima sangre. Tenemos la espalda, tenemos el frente de su cuerpo y ahora tenemos la corona de espina también. Insultos, lo escupen, le pegan todo lo que está sucediendo. Más tenemos las horas que no ha dormido desde el jueves, desde el día anterior. Según la estatura calculada por la sábana santa, se está pensando que midiera aproximadamente un 80 y pesara entre 78 y 80 kilos. Es decir que su volumen circulante debió ser aproximadamente entre 5 y 6 litros, llevando a cuestas una pérdida sanguínea de un 10 al 12 por ciento. Los efectos fisiológicos del estrés y el ayuno agudo, los efectos fisiológicos de una pérdida hemática. Esto es para que tengamos una idea de todo lo que está pasando con nuestro Señor Jesucristo dentro del pretorio, que esto ya nos lo habla Juan en el capítulo 19. Mateo en el 27 y Marcos en el 15. Yo les recomiendo a los que me están viendo, yo espero que lo hayan hecho, si no lo han hecho todavía, háganlo. Todavía hay tiempo. Lean la pasión de Cristo de los tres evangelios. No se queden solo con la de Juan. Lean las tres, lean todas las versiones de la pasión. Porque a veces no sabemos la historia completa. Vamos a leerla y así nos empapamos de lo que sucedió. Dice en estos textos de la escritura, le escupieron, le abofetearon y lo golpearon con la vara. Lo humillaron, le arrancaron de nuevo la ropa, reabriendo probablemente las heridas de la espalda. Y usted sabe, creo que a todos nos ha pasado. Usted se da una cortada, inclusive a veces con la gasa, que cuando nos curamos nos ponemos algo para la herida. Y si la sangre se seca, ¿qué sucede? Se pega, ¿no? Y si es muy pronto, lo más probable es que cuando nos quitamos ese pedazo de tela, lastimamos la herida. La abrimos incluso a veces. Eso tiene que haberle pasado a nuestro Señor Jesucristo con unas heridas tan profundas en su espalda. Con esto, con todo esto, las condiciones físicas de Jesús antes de la crucifixión debían ser, debieron haber sido críticas. Llevaba toda la noche caminando, sin dormir ni comer, con la piel destrozada por la flagelación. En la sábana santa se nota un golpe y esto por eso la sábana santa. Hay muchos debates a veces, pero hay muchas cosas que coinciden con las sagradas escrituras. En la sábana santa se nota un fuerte golpe dado con un bastón o un palo de forma oblicua que dejó sobre la mejilla derecha de Jesús una contusión importante, ya que la nariz aparece deformada por una fractura del tabique nasal. Asimismo aparece una gota de sangre en el rostro de la sábana santa, lo cual nos puede orientar con el mismo traumatismo. Se tuvo una hemorragia nasal que sangró profusamente hasta dejar huellas posteriores. Y coincide porque es lo que vemos en las escrituras, es lo que vemos en muchas de las revelaciones, es lo que vemos que la iglesia nos ha enseñado de cuál fue el maltrato que recibió nuestro Señor Jesucristo. Esa hemorragia nasal, esto obedece a que la vasculatura nasal se encuentra involucrada o involucradas fundamentalmente las arterias, en modales, disculpen, anterior y posterior, ramas de oftalmica y encargadas de irrigar la parte superior del tabique nasal y paredes externas y las arterias palatinas mayor y todas estas partes, ¿verdad? Estos vasos se anastomosan entre sí, formando una tupida red en la parte antero inferior del tabique, dando origen a una zona predispuesta a la hemorragia. Eso es lo que nos dicen del estudio. Pilato, después de haber mostrado a ese hombre crevantado a la turba enfurecida, se los entrega para la crucifixión. No los pudo convencer a la hora tercia, nueve de la mañana, Marcos 15, 25, nos dice esto el evangelista Marcos. Los soldados romanos encaminaron a Jesús hacia el lugar de la ejecución. La crucifixión ya no la describe Marcos en ese mismo capítulo 15, ya en los versículos del 20 al 32. Lucas en el 23, Juan en el 19. La costumbre era que el coordenado llevase la cuesta a la cruz o patibulón que pesa unos 50 kilos hasta el Gólgota a unos aproximadamente según estudios y la gente que puede ver el lugar hoy en día, unos 700 metros llevar esa cruz a cuesta y cargarla hasta el lugar donde va a ser crucificado. Pero Jesús estaba demasiado débil para hacerlo. Esto lo hicieron porque si el condenado a muerte moría antes del suplicio, el pretoriano era castigado. El pretoriano es el soldado que está a cargo de la ejecución, por lo que tomaron a Simón de Sirinea para que lo ayudara para que llevara a él para que llevara a él patíbulo. Aún así, Jesús caía continuamente, lo podemos inferir por el sangrado que presentan las rodillas de la sabana santa. Su peso lo doblaba continuamente, la pérdida sanguínea lo agobiaba más. Una vez allí, los verdugos le quitaron sus vestiduras, pero su túnica se ha pegado a las heridas y al arrancarla, esa troz, los soldados le arrojaron al suelo con los brazos extendidos para clavarle al platíbulo. El platíbulo es la parte ancha donde van los brazos del crucificado. Aquí les muestro una foto más o menos y vamos a hablar un poquitito ahora de cómo estaban las manos. Pero la parte importante es que se van a extender. Cuando le arrancaron las vestiduras, que aquí están hablando otra vez de las vestiduras, esto está muy bien descrito en las Sagradas Escrituras también y nos lo explican muy claramente los evangelistas. También se cumple una profecía y un salmo que habla de cómo ellos se juegan o se ponen a la suerte las vestiduras, las vestiduras de Jesucristo. Una vez allí, los verdugos, como dije, le quitan las vestiduras. Esto tiene que haberle reabierto las heridas. Además, no se sabe si Jesús fue crucificado en la Cruz Taú o en la Latina, pero el hecho es que de que le ofreciesen vinagre con una esponja enganchada a una caña de hisopo de unos 50 centímetros de largo, se supone que fue ejecutado en la Cruz Pequeña a la Tau. Para fijar al coordenado a la cruz, los soldados romanos utilizaban tres clavos, que es lo que usualmente vemos en las películas. También estos temas para otro día, pues se veneran los clavos en varios lugares en el mundo. Hay reliquias de ellos, pero se utilizaron tres clavos. De 13 a 18 centímetros de largo. Esto no eran clavos pequeños, eran larguísimos. Dos para las extremidades superiores y solo uno para ambos pies. El verdugo toma un clavo, lo apoya sobre el pulso. Pero siempre se había creído que Jesús fue clavado a la cruz por las palmas de las manos. Sin embargo, ahora se sabe que se habrían desgarrado con el peso. En cambio, los ligamentos y huesos de la muñeca sí pueden sostener un cuerpo que cuelga de ellos. Y eso es lo que se cree que pasó con un golpe seco de martillo, lo clava y lo remacha bien en la mano en la madera. En ese mismo instante, su pulgar con un movimiento violento se puso en oposición a la palma de la mano y los dedos medios e índices se paralizan. Todo esto sucede cuando se clava una persona de esta manera. Describe perfectamente toda la lesión del nervio mediano. Esta lesión solo se podría observar si posterior al traumatismo se pidiera al paciente que flexionara o extendiera la mano posterior a la lesión de este. Y como los crucificaban en esta foto, lo podemos ver un poco mejor. Y al estirarlos, hay daños también en las costillas. En la película de Mel Gibson también, en La Pasión de Cristo, vemos una parte donde hay un soldado que estira porque ellos ya tienen las marcas de los clavos en la madera y tienen que estirarle el brazo y se lo disloca. Todo esto era muy común por los romanos para que sucediera con las víctimas que eran víctimas de la crucifixión. Eso es en términos de los clavos y cómo lo crucifican. Hay un estudio de 1989 que simuló esta crucifixión con unos voluntarios, pero lo hicieron con cuerdas y ganchos en lugar de clavos y comprobó que la posición de los brazos sobre el patíbulo, que es la parte de arriba, el patíbulo, era un factor muy importante. Cuanto más estirado estaban, más doloroso era para permanecer suspendido. Con las dos muñecas clavadas a la cruz y el cuerpo suspendido, la única forma de inhalar y exhalar aire es elevando el cuerpo. En cada subida y bajada, las profundas heridas de la espalda de Jesús, acuérdense en la espalda abierta, rozaban obligatoriamente porque él está pegado a la madera. Él hace estos movimientos para respirar. Ustedes saben que Jesús habló desde la cruz, o sea que tenía que hacer fuerza para poder hablar y obligatoriamente esta madera áspera le hacía más daño en la espalda y en su cuerpo. Su espalda continuó entonces desangrándose aún más cada vez que hacía estos movimientos en la cruz. Los pies se fijaban con un solo clavo al madero. Normalmente el clavo atravesaba el primero o segundo espacio intermetarsiano en el extremo distal de la articulación tarsometarsal. Puede que el nervio profundo peronial y algunas ramas del medio y el plantar lateral hubiesen sido dañados por el clavo también. Según un doctor, el doctor Ball, existen dos factores a considerar. Primero, el punto del madero al que fueron clavados los pies. Si el cuerpo quedó muy estirado, Jesús no pudo elevarse ni siquiera para coger aire, con lo cual hizo un máximo esfuerzo para coger un mínimo de aire. Pero si clavaron sus pies más arriba, pudo elevarse para respirar mejor. Eso no lo sabemos exactamente. En segundo lugar, es importante la forma en que el clavo atravesó los pies y los pies se colocaron de lado y el clavo pasó a través de los tobillos. Nada más de pensarlo, ya me duele entre la tibia y el tendón de Aquiles. Entonces la víctima pudo cerrar las rodillas y levantarse para respirar. Esto explicaría, según Ball, algunos que algunos crucificados tardasen varios días en morir, verdad? Pero si los pies de Jesús se colocaron unos sobre otros apoyando la planta del pie inferior en la madera y el clavo los atravesó de arriba abajo, entonces le fue imposible estirar y cerrar las rodillas. En cada ciclo respiratorio había necesitado derrochar una gran cantidad de energía para poder levantar el peso de su cuerpo, poder respirar y como ustedes saben, incluso hablar, volver a descender lo más suave posible para evitar el dolor desgarrante después que ya hasta arriba, volver a bajar un poco por los clavos también de las muñecas. La sábana santa de por sí nos puede dar un poco de luz en esto y pues voy a colocarles una foto aquí de la sábana santa. La sábana santa nos nos da el nos dice lo siguiente, dice el hecho de es que de que Jesús al ser envuelto en la sin sin dones, como le llaman a la sábana santa o el manto muestra como un miembro pélvico es menor que el otro. Sin embargo, esta es una ilusión óptica del mismo lienzo en la parte que estuvo en contacto con el frente de Jesucristo. Se puede observar como una rodilla resalta más que la otra por diversas diversas caídas sobre las piedras del Golgota. Pero también porque al momento de rigor mortis estas no pudieron extenderse y quedaron de la misma forma. Por lo tanto, podemos inferir que Jesús fue crucificado con los pies encogidos. Así que imagínense normalmente para respirar el diafragma, el músculo grande que separa la cavidad toráxica de la cavidad abdominal debe bajarse. Esto agranda la cavidad toráxica y el aire entra automáticamente en los pulmones. Para exhalar, el diafragma se levanta para arriba y comprime el aire en los pulmones y mueve el aire hacia afuera, que es la exhalación. Normalmente para respirar. Disculpe, mientras que Jesús colgaba en la cruz, el peso de su cuerpo abate ese diafragma que acabo de describir. El aire se introduce en los pulmones y permanece allí para exhalar. Jesús debe empujar hacia arriba, impulsándose sobre los pies clavados. Esto causa aún más dolor. Ahora voy a hablar ahora de hablar de Jesús hablando desde la cruz, porque sabemos que él habló y dijo muchísimas cosas importantísimas desde la cruz y los doctores y expertos dicen que para hablar el aire debe pasar sobre las cuerdas vocales durante la exhalación. Los evangelios, los evangelios mencionan que Jesús habló siete veces desde la cruz, que tampoco es coincidencia. Muchos dirán eso es coincidencia. No, ya lo he estado diciendo desde el principio. Todo esto estaba previsto. Es asombroso que a pesar de su dolor, él empuja con sus pies para exhalar del aire y producir sonidos y perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue una de las frases, verdad? Lucas 23, 34. Según algunos estudios, el efecto más importante de la crucifixión, aparte del dolor abominable, era la dificultad para respirar, sobre todo para exhalar el aire. La respiración era superficial, dado que la sal, la exhalación era principalmente diafragmática. Edward, un doctor, cree que esta insuficiencia acabó en una hiper, 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 hipernaquia, es decir, un exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales y una fatiga que le acompañó pronto a darle calambres musculares y contracciones tetánicas. Todo esto tiene que haberlo pasado el Señor. En definitiva, cada uno de los movimientos para conseguir un poco de oxígeno se convirtieron en un esfuerzo agonizante. Le condujo finalmente a la asfixia de Jesús y con todo y eso nos quiso hablar desde ahí. Meditemos en eso. O sea, nuestro Dios hace lo imposible y aquí estamos hablando de la cruz, pero incluso en nuestras vidas todavía hoy hace lo imposible para comunicarse con nosotros, para dejarnos ver que estamos mal. Entonces, por eso los santos oraban tanto. Imagínense sin orar y el Señor trata de alcanzarnos de alguna forma orando, hace lo mismo también, pero lo hace aún de una mayor recepción porque nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Pero nuestro Señor siempre ha sido el primero. Él es el primero que dio el paso. Nunca asumas que fuiste tú por tu inteligencia que encontraste a Dios. Dios, jamás pienses eso. Él te encontró primero. Todos, todos nosotros, independientemente de lo bueno que tal vez tengamos en nuestro pasado, tal vez no tan grave como algunos asesinos o cosas así. Algunos de ustedes. Independientemente de eso, todos el asesino, el ex asesino o asesino que me está viendo ahora y el niño que tal vez lo único que ha hecho es mentir, que también es un pecado grave. Todos hemos sido ovejas perdidas. Todos necesitábamos a ese pastor que nos salvara, que nos rescatara del barranco. Todos nosotros no lo podemos negar. Y este hecho de ver a un señor que no puede hablar, que si habla es peor para él y como quiera lo hace, muestra que nuestro Dios está dispuesto a todo por ti y por mí. Le estás dando todo o le estás dando nada o le estás dando medias. Le estás dando solo medias cosas, medias, medios tiempos, medias cosas, media, medios pensamientos, medias oraciones, medios días a veces y a veces ni eso. Medio minuto tal vez, porque así somos. Cuando el condenado tardaba mucho en morir, se le hacía una crucifractura o rotura de piernas. Esto yo lo expliqué los otros días en el programa que hicimos de la lanza del destino, la lanza del soldado romano, que estuvimos hablando de eso. Si no han visto el programa, búsquelo en mi canal. Es una práctica que se hacía para que el condenado se muriera. Le partían las rodillas, verdad? Y habían distintas formas de hacerlo. Usualmente lo hacían como con un marrón. Le partían las piernas y así pues morían. Jesús murió antes de lo esperado y no tuvieron que hacer la crucifractura. Pero siguiendo la tradición, atravesaron el lado derecho de su cuerpo con una espada. Los evangelios de San Juan dicen, narran que después del golpe de gracia comenzó a salir sangre y agua de la herida en ese orden. Y yo quiero decir algo aquí antes de hablar de este hecho, porque esto está probado también por la ciencia. Yo hice una encuesta ahorita en diferentes medios. La hicimos en YouTube y la hicimos también en. Bueno, la hice en YouTube y la hice aquí en el chat, en pues aquí en YouTube. Y quise ver que que pensaban ustedes sobre la muerte de Jesús, de que murió Jesús, si murió de. De algo pulmonar, si murió de alguna otra cosa, verdad? Y muchos de ustedes contestaron esta encuesta que se los agradezco que la hayan contestado, pero la razón no estaba en esa lista. Le coloqué en la lista, verdad? Diferentes causas. Déjenme ver si lo puedo ver aquí. Estoy tratando de buscar aquí en el chat. Disculpen que me demoro un poquitito aquí, pero quiero quiero. Que lo veamos ahora un momento. Ok, porque si sé que muchos me contestaron, tal vez ve la mayoría me contestó. Estoy mirando aquí más de 500 personas votaron, por lo menos en el chat. Sé que en el otro lado han votado más, pero 69 por ciento opina que el señor fue muerto por causas cardiovasculares. Físicamente podríamos decir que sí, físicamente. Ahora quiero quiero aclarar y mirando aquí, muchos de ustedes no le han dado me gusta el programa todavía. Así que le den me gusta, los tomes up es gratis, no le vamos a cobrar por eso. Qué pasa en la Biblia nos dice que el señor dijo unas palabras muy importantes. Él dijo en tus manos, encomiendo mi espíritu. Él entregó su alma. Él muere cuando él quiso. Hay una pista de esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18. El señor dice nadie me la quita. Está hablando de su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi padre. Eso es lo que nos dice nuestro señor Jesucristo. O sea que la vida no se la quitó nadie. Le causaron el momento y pudieron haberlo hecho ellos. Pero acuérdense que si entendemos la Santa Misa, entendemos la Eucaristía, nuestro señor Jesucristo en la cruz está haciendo el papel de víctima, víctima perfecta, pero también está haciendo el papel de sacerdote. De sumo sacerdote, quien ofrece el sacrificio es el sacerdote. Él es sacerdote. Él se ofrece a sí mismo como víctima y él mismo entrega su vida. Tiene que entregarle. El sacerdote es quien mata a la víctima, verdad? Como vemos en los distintos ritos, tiene que ser el sacerdote quien entrega el sacrificio y él como sacerdote se entrega a sí mismo y lo hace él. O sea que nuestro señor tenía muchísimas formas de haber muerto aquí. Podía haber sido por causas cardiovasculares, respiratoria, podía haber sido por otras causas también, como ya hemos descrito en todo el programa. Pero nuestro señor le entrega su vida a Dios y él dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y exhaló. Y en ese momento hubo un terremoto, nos dicen las escrituras. En ese momento del día se puso oscuro, se puso un prácticamente el sol se fue. Todo esto lo hizo él de su propia voluntad, no se lo provocaron, no fue que él me morí. Bueno, pues en tu mano entregó mi espíritu. No, no, cuando él quiso. Aquí no hay coincidencias ni accidentes. Cuando nuestro señor quiso, él entregó su vida al padre. Bien importante, bien importante. Ahora, en términos de ciencia, algunos doctores tienen su opinión también y dice James Thompson. Él cree que Jesús no murió por agotamiento ni por los golpes o las tres horas de crucifixión, sino que murió por la agonía de la mente, la cual le produjo el rompimiento del corazón. Y me parece interesante esto que dice el doctor, porque el señor estando en la cruz sufrió también como Dios. Él podía ver lo que iba a suceder luego, lo que estaba sucediendo allí en los corazones de cada uno de los trillones y trillones de seres humanos que iban a nacer luego de su muerte. Ya van dos mil años de esto y tiene sentido. Esto es un doctor hablando, pero dice que esa agonía fue la que hizo que él muriera. Dice este este doctor. Su evidencia viene de lo que sucedió cuando el soldado romano atravesó el costado izquierdo de Cristo. No tan solo prueba esto que Jesús ya estaba muerto cuando fue traspasado, lo cual es importante que lo sepamos porque él ya había dicho estas palabras que yo estoy diciendo. Ya las dijo, ya les entregó al padre. Esto confirma que sí lo estaba, sino que Thompson cree que ello también es una evidencia de rompimiento cardíaco. Ahora nos está hablando ya literalmente del corazón. El renombrado filósofo Samuel Hawkson cree que tan solo la combinación de crucifixión y ruptura del corazón podría producir este resultado. En Lucas 23 44 46 nos dice hacia la hora sexta. Las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona, la que fue cuando se muere Jesús a las tres de la tarde. El sol se eclipsó. El templo se rasgó por en medio y Jesús con voz fuerte dijo a dijo al decir esto y expiró. Mientras que estos hechos desagradables representan un asesinato brutal, la profundidad del dolor de Cristo acentúa el grado verdadero del amor de Dios para su creación. La enseñanza de la fisiología de la crucifixión de Cristo es un recordatorio constante de la demostración magnífica del amor de Dios para la humanidad que fue expresada aquel día en el Calvario. Esta acción o esta lección nos permite participar en la comunión y recordar su sacrificio con un corazón más contristo, con un corazón más serio. Así que yo espero que hayamos aprendido algo. Yo voy a contestar preguntas porque se los prometí. Sé que ya llevamos una hora, pero voy a aprovechar. Voy a darle 5, 10 minutos para contestar preguntas a los casi 800 que tenemos conectados entre Facebook, Twitter, X, Instagram y YouTube que tenemos aquí ahorita mismo. Gracias por estar conmigo hoy. Es un día para reflexionar. Ya estamos a punto de comenzar el triduo pascual y yo espero que así sea, que estemos en actitud de meditar en los misterios del Calvario. Yo invito a la audiencia a que escriban sus preguntas ahora. Por favor, coloquen signo de interrogación. Si no colocan signo de interrogación, yo no sé si es pregunta. Así que de esa manera, pues les puedo dar la oportunidad y contestarle de este tema o de cualquier otro tema. Con mucho gusto estoy aquí para contestar preguntas en lo que pues ya cerramos el programa. Por el día de hoy y también invito a la audiencia a que vean los enlaces que voy a compartir. Todavía tenemos, estamos registrando personas para la Academia de Latín. Se llenaron los primeros cursos, ya incluso comenzaron, pero vamos a tener más cursos. Así que el enlace va a estar en la descripción de este programa y en los comentarios. Y como dije ya, los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta al programa, lo compartan y le dejen saber a otros que este programa pues pasó. Está aquí y lo tenemos acá. Bueno, vamos a ver. Me pregunta aquí y Anza Alanis, hermano Luis Román, porque en la sábana santa lo clavaron en las muñecas de las manos, pero los los estigmas que han tenido algunos santos como el padre Pío, él los tuvo en la palma de la mano porque es así. Pues mira, esto son conjeturas a Anza Alanis, nosotros, muchas de las personas dicen que sí, que él fue en la mano. Algunos estudiosos piensan que pudo haber sido la muñeca. Hay también evidencia de que a veces los verdugos lo que hacían era que utilizaban inclusive soga, amarraban, que es lo que vemos a veces, creo que lo vemos en la película de Mel Gibson y le clavaban el clavo en la mano. Así que pueden ser ambas, pero si tiene razón, es un buen punto. La mayoría de los santos tienen las estigmas en las manos, no en las muñecas. Muy bien, excelente. ¿Qué opino de las visiones de Ana Catalina Emmerich? Me pregunta aquí María Cristina. Yo las he leído. Me encantan. Tengo he leído la de la vida de María. He estado leyendo también la de la pasión. He compartido algunas. Yo tengo incluso, si no me equivoco, es de ella un programa sobre el sábado santo, donde comparto gran parte de lo que esta gran visionaria vio. Ella es beata, no es santa. Las visiones para que los que me ven no es que haya que creerlas, no es que la iglesia nos obliga a creer en estas revelaciones privadas. No hay obligación, pero son herramientas que el Señor nos ha dado para poder entender un poco mejor las sagradas escrituras. Es bien importante eso y no están libres de error, no son infalibles, pero las de Catalina Emmerich han sido bastante bien y pues tienen todo el aval de la iglesia. Así que creo que 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 nada, que son que son bien. Así que sí, me opino muy favorable sobre ellas. Moisés me pregunta por qué se velan las imágenes. Velan, no sé si me estás hablando de velas, de prender velas o me estás hablando de como de velar, de tener imágenes o venerar las imágenes. Lo que se hace y aquí te voy a leer un poquitito. Tengo aquí unas expresiones de Juan Pablo II sobre el paño de Turín, la sábana santa, como le decimos, el síndone. Y él dice lo siguiente, él dice que lo que hace esta sábana y lo que hacen las imágenes también, no es que uno crea en ellos como tal. Uno no cree en eso porque es una sábana, es una imagen, sino que ayuda a la fe, ayuda, te lleva, te mueve hacia allá. Y es lo que nosotros hacemos con las imágenes. No sé si a ustedes les ha pasado, Moisés, si te ha pasado, pero cuando estás lejos de una persona que quieres, una persona que extraña, usualmente ahora que tenemos los teléfonos, pues buscamos una foto, ¿no? O a veces pues tenemos una foto de esos seres queridos, nuestros hijos, alguien, ¿verdad? Lo tenemos ahí, es la primera cosa que vemos en el teléfono. Pues es exactamente eso. Las imágenes, como las que yo tengo aquí atrás, yo no creo que ellas tienen ningún poder. Mañana se me rompe una de estas, pues me compro otro. Me da mucha pena, pero pues no es que le hice daño a Dios. Es eso, es ese símbolo que nos lleva a Dios. Al igual que otros símbolos en el mundo, nos pueden llevar a otras cosas que el mercadeo lo usa para muchas cosas. Así que eso es lo que es. Déjame ver. Esme me dice aquí, esto es una muy buena pregunta, Esme Lugo, saludos para ti. Luis, es cierto que el pecado de Adán y Eva fue sexual, lo escuché de un sacerdote. No que yo sepa, nunca había escuchado eso. Nada que ver. La sexualidad se distorsiona. La Biblia nos dice que ellos andaban desnudos y de momento se tenían que tapar. Porque pues claro, ya hay unos otros, se despiertan unas pasiones o no se despiertan. Las pasiones estaban ahí, pero el instinto, el intelecto controlaba las pasiones. Entonces ellos si tenían, iban a tener, iban a tener intimidad, era para procrear, para nada más. Y la sexualidad, como se entiende ahora, jamás ni nunca era lo que era antes. Es igual que el trabajo, el igual, al igual que el alimentarse. Pero lo de lo de al desobedecer a Dios, que es la primera orden de las órdenes, todas las demás se hace un desorden y por ende la sexualidad también. Pero el pecado de Adán no lleva, no es que Eva dijo oye, ven acá, vamos a hacer esto y cayeron en el pecado. No, porque ya eso es demonizar algo que incluso da vida, que el señor permite en el matrimonio. Es uno de los regalos que está siendo muy abusado ahora, pero la sexualidad, la iglesia nunca nos ha dicho que es mala. Pero sí, claro, almas que se han dedicado más a la vida religiosa, que han renunciado a esos placeres o a esas debilidades que todo ser humano a veces tenemos y lo han podido hacer, como San Pablo recomienda y han logrado practicar el celibato. Mujeres que se han consagrado, pues tienen unas gracias y una elevación mucho más fuerte en esta vida que los que no lo hacemos. Esa es una realidad, pero eso no quiere decir que la sexualidad es un pecado, porque entonces la vocación mía, tal vez yo no tengo la vocación de ser célibe, pero tengo la vocación de tener hijos. Soy papá de cinco y miren, no es fácil ser papá de cinco y criarlos y verlos crecer y ver cómo meten las patas, ver cómo meten errores y tratar de ser ese ejemplo y ser papá toda la vida, porque eso nunca va a terminar. Toda la vida voy a ser papá. Así que no, nunca lo había escuchado. Gracias por la pregunta. Valls me pregunta, sería recomendable que los niños miraran la película de la pasión de Cristo con prudencia para ciertas imágenes. Yo diría que no, honestamente. Y cuando me dices niño, me imagino que estás hablando como hasta los 10, 11 años, más o menos. Después de ahí, usted depende. Hay niños con mucha madurez. Por eso las películas, por lo menos aquí en Estados Unidos, utilizan lo que se llama PG-13, Parental Guidance. ¿Cómo se llama Parental Guidance? Con guía de adultos. Después de los 13 años, usualmente hay más madurez. Yo no la he puesto la película a mis hijas tampoco. Mi esposa de por sí los otros días me dijo eso. Me dijo, oye, le ponemos la película de la pasión a las nenas. O sea, yo no. A mí hay escenas que de verdad y ya la he visto tantas veces, incluso ahora con estos televisores modernos, pues la película. Uno puede ver algunas cosas que se ve que no son reales, no? Y pues con todo y eso es fuerte, es fuerte verla. Así que no, no se las recomiendo para niños. Hay hay material para niños. Busca material para niños católicos. Lo hay, existe. No necesariamente tienen que ser caricaturas. Y lo mejor, lo mejor es leerles. Hay muchos libros que ofrecen una explicación muy buena de lo que sucedieron esos días. La Biblia, si se la puedes leer a los niños, así como está. Es así que no tienes que editarla. Los niños deben escuchar la palabra de Dios desde pequeños, como está. Yo no soy amigo de esto de Biblias de niños. Una cosa es que uno tiene a veces estos libros que resumen para avanzar un poquito más. Leo la historia de Moisés para niños, pero de nunca leerle el texto como tal de la Biblia es un problema. Hay que leerle la Biblia como está para que la vayan conociendo y se vayan familiarizando con con ese lenguaje. Vamos a ver aquí. Hay tantas preguntas o cubrir. Ay, Moisés, discúlpame. Gracias, discúlpame. Señor, te bendiga. Tienes una imagen de Moisés. No sé si tu nombre es Moisés. Cubrir. ¿Por qué se cubren las imágenes? Eso es lo que me querías decir. Bueno, pues contesté otra pregunta. Posiblemente ayude a alguien también. Las imágenes las cubrimos ahora en en cuaresma o en Semana Santa. En el rito tradicional se cubren desde el desde la semana de la pasión de Passion Week o la semana de pasión, que fue la semana pasada. Ya desde hace dos domingos en mi iglesia yo veía ya las imágenes cubiertas, pero en el no un sordo uno la comienza a ver desde el Domingo de Ramos. Y la idea es que vamos yéndonos, nos vamos despegando un poco de las gracias que Dios nos dio. Jesús nos dio en la cruz. Ya el jueves santo la iglesia queda completamente vacía. Como ustedes saben, el rito de la Santa Misa se mueve el santo sacramento del altar, del tabernáculo principal a uno que siempre se hace una área donde se coloca y donde se queda muchas personas toda la noche acompañando al Señor para recordar esos días, esa agonía que hablé yo a hoy del juicio corrupto que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es que vivamos como si Jesús no hubiese venido. Esa es la idea. Cuando uno sale del jueves de la iglesia y regresas el viernes para la adoración de la cruz y todo lo demás, ese es el sentimiento. No ha llegado todavía el Mesías. Entonces cubrimos un poco la visión beatífica, todos estos beneficios que vienen después de la cruz y de la resurrección. Esa es la idea. Todo esto va a volver, claro, sábado por la noche, sábado de gloria, el domingo de resurrección. Pero esa es la idea. Por eso es que se cubren las imágenes en estos días. Los que han visto mis últimos programas, nosotros inclusive le tenemos un velo a la imagen que tenemos en la sala. No hemos cubierto todas las de la casa. Pueden ver aquí en mi pequeña oficinita que tengo acá, que no las tengo cubiertas. Pero pues así es que se hace. Esa es la idea. Gracias, gracias, gracias por la pregunta. Moisés, Dios te bendiga. Buena pregunta. Yéndonos a los estudios. Yo he escuchado que es AB positivo. No estoy seguro. ¿Cuál es el tipo de sangre de nuestro Señor Jesucristo? Eso yo he escuchado. Es lo que y que hace siempre es el mismo tipo de sangre en todos los milagros eucarísticos. Algún día tendré yo al doctor Castañón aquí, si Dios lo permite. Si Dios quiere que eso se dé. Él sé que puede darles más detalles sobre sobre esa pregunta. Voy a contestar una pregunta más. Hay muchísimas. Y disculpen, no puedo contestarlas todas y tengo que mirar que pueda, que me dé el tiempo de contestar las preguntas que me están haciendo. Disculpen, déjame ver aquí. No, eso no es una pregunta, es un comentario. Los invito una vez más. Dele me gusta al programa. Y déjelen saber a otros que estamos acá y que existimos. Mira, Adriana me pregunta, y esto es cierto. Luis, entonces nuestro Señor cargó solo con el patíbulo de la cruz. Es lo que se cree. Pero, pero, como les digo, la iglesia y siempre la manera en que los cristianos vieron la salvación. Pues la cruz es la cruz. Entonces hay unas palabras en la Biblia, hay unas cosas que se dicen y pues siempre se ha pintado a Cristo cargando la cruz completa. Pero si hay mucha evidencia, eso no quiere decir que nunca pasó y que pudo haber pasado, que Jesús ya la cargaba completa. Pero lo que se cree es que era la parte de arriba nada más. Muchos estudios son lo que dicen. Entonces cuando llegaban al Golgotha, ahí ya estaba la base y se subía y ahí se crucificaba al 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 reo o al que fue al que va a ser crucificado. Pero el punto es que la palabra cruz no es que sea literalmente cuando Cristo decimos que Cristo nos dice a nosotros que cargamos con nuestra cruz o que Cristo murió en la cruz y Cristo cargó con su cruz. Sabemos que la cruz no es solo la parte de arriba, es toda. Entonces, por ende, siempre se ha mirado de esa forma de que la cruz esté completa siempre en todo lo que se hace. Y Mel Gibson y muchas de las películas que vemos han respetado eso y por eso lo hacen como lo hacen. Aunque algunos estudiosos dicen que 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 solamente cargó la parte de arriba. Hay algunas películas que lo enseñan de esa de esa manera. Acá me preguntan que si tienen que cubrir las imágenes. No, no se preocupen. Eso es más para la iglesia. Algunas personas lo hacemos en la casa. No se preocupen, no tienen que volverse locos ahora cubriendo las imágenes. Si lo hicieron bien, pero no, no, no lo tienen que hacer. Acá el doctor Castañón, yo lo había escuchado de él también. Gracias. A ver, es la es el tipo de sangre de nuestro señor. Machea en todas las en todos los milagros eucarísticos y en todo lo que tenga que ver con la sangre de Cristo. Bueno, yo con eso me despido de verdad que compartan el programa. Gracias por estar conmigo y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi. Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga, que tengan una semana santa solemne buena. Posiblemente vamos a hacer algún programa un poco más en estos días y les deseo una feliz Pascua. De verdad que sí, que vivamos a nuestro señor resucitado. Pero antes que eso, que vivamos la pasión del señor. Tenemos que morir a nosotros, mi gente. Tenemos que morir a nosotros. Somos muy orgullosos. Tenemos que morir a nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.